La solicitud de un crédito hipotecario es la mejor herramienta para que usted estrene casa en el 2012. El primer paso es acercarse a la entidad bancaria de su preferencia y hacer la respectiva solicitud. En esta entidad le van a suministrar una solicitud de crédito y le van a suministrar también la lista de los peritos autorizados para realizar el avalúo del inmueble. Si el proyecto es nuevo, generalmente esta información la brindan en la sala de ventas, pero en cualquier caso la persona puede hacer el trámite con la entidad financiera de su preferencia. En las oficinas de los bancos y en las áreas de cartera encuentra toda la información. Aliste los siguientes documentos que deberá radicar en el banco. Digamos que los documentos varían dependiendo de la vinculación laboral o la actividad económica de la persona y la entidad financiera, pero en general lo que se solicita y lo que se requiere es la solicitud de crédito debidamente diligenciada y firmada, fotocopia de los documentos de identificación de todos los solicitantes, el certificado de ingresos y retenciones, si la persona es empleada se solicita una certificación laboral o los comprobantes de pago, si es independiente se solicitan estados financieros o una documentación que soporte la actividad de esa persona y que permita demostrar los ingresos, como por ejemplo facturas de compra-venta, referencias de proveedores, una relación de ventas y de gastos, también se solicitan extractos bancarios. Y en cuanto a documentos relacionados con el inmueble, el avalúo, el certificado de tradición y libertad y la promesa de compra-venta. Tenga en cuenta que deberá prever algunos gastos extras para solicitar el crédito. Costo del certificado de tradición y libertad, el costo del avalúo y del estudio del crédito que en algunas entidades no se cobra. Una vez usted radica los papeles en el banco, procede a evaluar la información para decidir si aprueba el crédito. En este proceso se verificarán sus datos, se consultan las centrales de riesgo y se determina su capacidad de pago de acuerdo con los ingresos, las deudas y los gastos relacionados en la solicitud. Si el crédito es aprobado, recibirá una comunicación oficial por parte del banco. ¡Anímese! Y en este año nuevo, sea un feliz propietario.